Lo único peor que tener a Wanda de esposa es tenerla de ex Si te suenan tres o más de estos conceptos es porque amás a Wanda y Maxi Y en buena hora, porque del amor entre ellos dos no queda... ¡Nara! ¡Cuac, cuac, cuac! Revista Caras, Wanda Maxi me decepcionó Twitter de Wanda Nara No le di nota a Revista Caras, no entiendo cómo ni siquiera me mandaron un mensaje preguntándome o dándome la posibilidad de algo ¡Esperen! Este no es el fin, el amor continúa, Wanda desmintió todo Pero... También se hizo un tiempito para hablar con su abogada Hipotéticamente que Wanda Nara se separara hoy, ¿qué le corresponde estando casada? El 50% de todo lo que generó Maxi durante el casamiento, o sea, desde que se casó el matrimonio, perdón La manutención de los chicos obviamente acorde a los ingresos que tiene Maxi y el nivel de vida que tienen, que obviamente es un nivel de vida y un estándar de vida muy alto Mirá, por suerte no firmó ningún convenio prenuptial Me parece que te está poniendo en la balsada vos, ¿eh? No sé, estaremos hablando de unos cuantos millones de euros Yo que Maxi me cuidaría Ya lo sugirió la doctora, Maxi se portó mal Y se viene un buraco legal sin retorno Confirmado, está todo mal Pero... En realidad, está todo bien Peter de Wanda Nara Cuando hablé de desilusión no fue referido a Maxi ni a nadie de mi familia En su momento también lo aclaré, solo que algunos prefieren no ver todo ¡Qué lindo! Ahora van a poder seguir construyendo una vida juntitos Pero... Primero, que reconstruya una Ferrari de la vendetta Ella habría encontrado un mensaje de texto en el cual decía Subite, que ya llegaron las chicas Él sube a un departamento que está justo arriba donde vive Wanda con Maxi Se habría olvidado el teléfono Wanda lo abre, ve esto, decide subir, agarra el teléfono de Maxi Una cámara de fotos porque ella quería tener la prueba de la infidelidad Abre la puerta, un amigo de Maxi, de paños menores, dice Ella media que empuja la puerta, abre y ve que había un grupo de chicas dentro de ese departamento Y ahí con una ventana ve que alguien muy parecido al que sería su esposo sale corriendo Es una crisis tremenda, gritos, llantos, el ataque de furia es tan fuerte de ella que termina destruyéndole la Ferrari Rompe parte del departamento Basta, me recontra pudrí de las versiones cruzadas Que sí, que no, que más o menos No hinches más, loco ¿Qué pasó, eh? Maxi hizo partusa Wanda lo encamó ¡Quiero respuesta ya! Real, hace lo tuyo, dale ¿Quién es Darío Bombini? Es el representante Darío Bombini nunca digirió a Wanda Aparentemente, Wanda habría mandado hacer una especie de revisación de todas las cuentas Según Wanda, habría encontrado algunos desfasajes pequeños ¿Qué le dice ella? No seas boludo, le dice al marido Te están pasando En noviembre, dale el raje Yo paso a lo bestia Dale el raje y contratemos otro Entonces, ¿qué pasa? Esto de la partusa, teóricamente Lo quiso meter en la partusa con las cuatro Que Wanda se enterara y se divorciara Y con eso, Bombini se quedaba con Maxi Trataban de sacar un poco más de guita Porque lo había pedido la Fiorentina Sacarle un poco más de guita y sacarse a Wanda Versión 1 El representante metió púa Aunque no me cierra mucho eso Para empezar, si sos un manager deshonesto que vive de afanarle a su cliente Lo último que vas a hacer es provocarle un divorcio que lo va a dejar en cero Mejor hagamos foco en los protagonistas y sus motivaciones Tal vez acá está la respuesta ¡Bienvenido al minuto más materialista de tu vida! ¿Qué le regalaste para el día de las enamoradas? La Ferrari Testarossa Es la Fiorano Una Fiorano Es una Ferrari colorada que es una cosa de locos Nada más en Italia tener ese auto Y en Italia es como súper típico Lógico También tuvo su regalo Ah, ¿sí? ¿Champión? Su mini Ferrari Ah, le regalaron una mini... Ah, no Yo andate para allá, yo te consigo un amigo de Max Que te cambia la vida Tipo un... No, el mambró que te gusta, yo sé Pero no Algo un poco más elegante, Susana Algo más... ¿Cómo más elegante? Se ve muy elegante Ya se nota... Italia, se ve... ¿Tiene la corbata así finita? Sí Eso es como los Beatles, ¿te acordás? A él le encanta Y encima vivimos ahora en Italia Imagínate que hay la ropa de hombres, sobre todo en Italia Yo soy fiel a Claudio Cozano, diseñador argentino Ese vestido es de Claudio Y vino Y me lo pensó para mí Amor, no es que es un amor, es de chica Los zapatos no No, eso no hay, eso no hay No sé si lo habrán notado Pero al lado de esta gente Mariana Nanis es la viva imagen de Pablo Milanes ¿El materialismo está conectado con el quiebre? Y perdón, me estoy saltando una pregunta Al final, ¿hay quiebre o no? A las dos de la mañana llegó Maxi Dejó el celular sobre la mesa Y Wanda vio el mensaje que le había escrito Darío Que por favor suba Que estaba con cuatro señoritas Que había comprado alcohol Lo trató de incitar a ir arriba con estas cuatro señoritas Subió Wanda Ah, subió Wanda Eso es lo que me contaron a mí Subió Wanda Subió Exacto Subió Wanda Maxi llega a dos de la mañana se va a dormir Deja el teléfono Ve el mensaje que dice Venite arriba que hay cuatro mina y alcohol Y ahí sube Wanda Exacto ¿Y? Y lo ve con estas cuatro señoritas Imaginate la cara de Wanda Le dijo Vos a mí me estás cargando Venís a vender a mi marido Y lejos de venderlo Le estás incitando a estar con chicas También le están diciendo que destruyó la Ferrari Y no es verdad Es más, la mandó a plotear a Milano De color rosa Como quería ella Maxi dijo La que eres rosa mi amor Toma, rosa Y algo hay, eh Si no, ¿por qué contrató Wanda A un detective privado para seguir a Maxi? Bah, en realidad la pregunta debería ser ¿Por qué contrató de detective A la misma señora que le cuida a los pibes en casa? Sí, mucha Ferrari Pero se zarpó de rata ahí, eh Lo mandaste a seguir Se llama Dorothy, la señora Ah, es una señora ¿Y Dorothy venía atrás? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los tipos estaban tomando un café Y Dorothy estaba ahí Media viejarda, Dorothy Claro Dorothy era una señora grande Pero tenía diferentes cambios Para que él no se dé cuenta Y un día se avivó y cambió de auto Y la dejó a Dorothy clavada con otro auto La verdad, el FIA 600 sigue acá parado en la esquina El otro estaba Yo Dorothy la tenía con cambio en mi casa Era una señora grande Entonces cuando él se iba a entrenar Ella ya sabía que tenía un código Cuando él estaba agarrando las llaves Ella bajaba primero con su auto Y le seguía Lo seguía a él y a otro Pero Dorothy quería cambiar la casa Yo dije, bueno, si querés Cambiar la casa, seguís a mi marido Seguís a algo potable, Dorothy ¿Qué significa eso? Y algo que... ¿Un dato? Un dato ¿Qué querés? ¿Pero sos masoquista? ¿Qué querés? ¿Un dato, don Flaco? Y digas, sí ¡Durísimo! ¡Gracias! ¡Gracias!